Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡A altrearten, pues amiguitos que tal, estáis bien Mmm.. Vienvenidos a respectable Capitulín ¡Dimundo Pinchito! Vuestra serie amiga Vuestra seriewickofantástica La serie quee minimrolleos travesti a nuestra abuela Para que se quede dormida A la hora de la siesta Y vosotros podís Pues morir entre estertóries de muerte Como Tonacho Me acabo de pegado un flechazo Que me han dejado Tonacho Vivo para sentencia Bueno Joder Bueno Eeeeee... Bronx 모르o 100 Construyó un laboratorio secreto Lo primero de todo Es que vamos a ver si este capítulo De un mundo chiquito llega a los 2000 likes Es algo sencillo Es algo que otros youtubers de éxito piden A 20.000 Nosotros no somos tan No somos tan ambiciosos No nos puede la codicia de los likes Es verdad, tío Parece que hay una especie de movimiento codicioso A base de likes En el que entras en una espiral De muerte y destrucción Y de drogas y de alcohol Ayer tuvimos una charla muy interesante Sobre unos niños que tiran huevos Esos que dicen ser tus amigos Que te ofrecen droja Que luego acabas haciendo un vídeo Con acento gallego Y diciendo que de charla Y la wifi de caballos Está a puntito de terminarse Es que creo que me quedan dos pisos y ya Así que esto yo lo termino bien Pues mis santas gónadas prestonianas No iba a decir Yo no tengo gónadas prestonianas Bueno, sí Sí, depende del día Pero hoy no Tengo apeluchadas Son suaves Y la tercio peladas Hostia, la wifi de caballos La madre que me parió, chaval Escucha Que tú la viste cuando llegaba solamente a... No sé dónde, pero vamos ¿De dónde estás sacando los caballos? De aquí al lado Haces esto Y te vas a por un caballo No, tengo cuatro gol del laso Ah, no puedo construir más ¡Tío! ¡Tío! O sea, acabamos de ver Como el culme Sí El, 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 el El pequeño rocasmo final De la wifi, chaval De la wifi de caballo Hostia, chaval Cuando esto se dinamite Va a ser la repolla Os lo digo yo Pero, pero tío ¿Qué? Esto es wifi, tío Flipa, ¿eh? Y que es un luz, tía O sea, con esto podemos comunicarnos Con el más allá, incluso No, no Con el más allá El más acá Y el más allá Tenemos La wifi de caballos Para coger la... Para detectar ondas gravitacionales Que se han detectado hace poco, además Por segundo o la tercera vez Que es cuando dos agujeros negros Supermasivos Se funden en uno Crean una especie de ondas En el tejido espacio-tiempo Ya lo predijo Einstein Con sus fórmulas Pero ya Eso que se llama física teórica Pero luego hay una parte de la física Que es la física Aplicada a la práctica Que es lo que se encarga de demostrar Lo que la física teórica predice Es mucho más normal Que la física teórica Vaya más avanzada Que la física Palpable, tangible O demostrable ¿Y por qué os estoy contando esto? Por eso tengo ni puta idea Ah, por la wifi, sí Esta, la wifi de caballos Que es para detectar La... Eh... Las ondas gravitacionales El espacio-tiempo La wifi de patatitas Que sirve para detectar Eh... La... La dualidad onda corpúsculo ¿Vale? Que es... La dualidad onda corpúsculo Una película de vampiro Como dijo aquella chica Corpúsculo no O sea, por culo Por el corpúsculo no Y luego tenemos aquí Eh... La wifi alámbrica Que es el... El... El liberestratos Que es el... Eh... Pues eso La... La wifi de... De... El corpúsculo no El corpúsculo no El corpúsculo no Entonces aquí Esta... Esta wifi pues que es Eh... ¿Dónde? ¿Dónde había que caer aquí, tío? Con un cubo de agua Ah, había que hacer... Claro, el... El... Es verdad Había que tirarse desde... Desde aquí Claro, es que se llega súper rápido, bien Claro Había que tirarse desde aquí ¡Wiii! Con un cubo de agua Se me ha olvidado el cubo Ah, bueno, pero tengo ceder falling Ah, la... Eh... Y había que hacer eso Bueno, total Que... Eh... Para eso son las 3 wifi Y con esto Vamos a poder comunicarnos Con... Eh... También En... Eh... Depende... En un momento dado ¿Vale? Con... Con el más allá Con el más para allá, chincheto Con el más allá Entonces vamos a poder hablar Por ejemplo Con... Eh... Youtubers de éxito Que pasaban mejor vida Como por ejemplo Musca ¿Quién es ese, tío? Pues no sé Pero todo el mundo me pregunta por él De hecho el otro día En la... En la... Me dijo... Me dijo un chaval Eh... Eh, chincheto ¿Dónde está tu Nacho? Y le dije... Digo, pues se han muerto, tío Súperalo Y sé que así el chaval Todo serio Me dice... Eh... Y Alex Y le digo Pues iban en el mismo coche Y... ¡Hola! Pero qué guapo, chaval ¡Loco! Pero, don Nacho, tío ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tenemos en Almorra? Hostias Tenemos en Almorra Una... ¿Está la entrada al laboratorio secreto? La entrada... La entrada oculta por aquí La estoy haciendo por aquí Una entrada oculta Don Nacho está haciendo una entrada oculta Pero no sé exactamente dónde está el laboratorio secreto, chincheto Entonces... Te ayudo, brother Que te ayudo Hoy Hoy Hoy, 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 hoy Hay que hacer la entrada Hay que hacer el pasillo ¿Sabes? Lo más... Angosto Lo más apete Angosto, julio, por ahí, ¿no? Más o menos Por ahí, sí Yo creo que debe estar como por aquí, ¿no? Joder, macho No te vayas mucho más abajo Espérate, estamos a altura 61 Un momento, chincheto Seguirá a otro lado Por el culo te da un Amuno No, tío, no No Otra vez no, por favor Otra vez no Que me costó sentarme A ver Altura 58 Tienes que bajar hasta la altura 57 No, 50 y... Altura 53 Hay que bajar Vale, estoy aquí No te veo La verdad es que no te veo Hostia, donde se rompe el bloque Como mola Sigue, avanza Avanza por el mundo Pica en la altura 53 Que ya estoy aquí Me cago en hostia Y encima Joder, aquí hay agua Me cago en su puta madre ¿Dónde estoy, tío? Que ya estoy aquí No, vale, vale Ya me pasa ¿Dónde, dónde estás? ¿Has llegado al laboratorio secreto? Claro, cojones ¿Y por dónde has llegado? Joder, pues por dónde me has dicho que llegue Por aquí, mamerto Oye, en laboratorio secreto habrá que poner algún sitio para hacer pociones o algo, ¿no? O vamos a hacer directamente las máquinas de dinero Eh, claro, no, esto, a ver Para imprimir la nueva moneda almorrana ¿Por qué? El almorraneuro El almorraneuro, ¿no? Sí Ay, es una moneda que va de culo Venga, 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 venga Hostia, tío Escucha, mira A veces tienes tu puta gracia Esta vez la has tenido Cachincheto, por eso trabajo en la tele, joder Es verdad, hoy te podemos ver en la tele ¿Hoy jueves? ¿Hoy es jueves? No, fue ayer ¿Ayer? ¿Y cómo viajamos en el tiempo? Eh, hombre, lo puedes ver en la web de Aragón Televisión ¿Sabes? A la carta Lo puedes ver Porque estás medio tonto O sea, tienes la posibilidad de, en tu canal, hacer spam de tu aparición en la puta tele Se me ha ido, la verdad Escucha, mira Te vienes al mío En la web de Aragón Televisión Un día después Bueno ¿Qué estamos? ¿Tontitos ahora o qué? Bueno, yo que sé, chincheto Quizá no sea tan youtuber déxito como yo creo A ver, vamos a hacer esto un poco apañado Quizá, ¿no? Porque luego hay que rellenarlo Hay que rellenarlo con esto de... Escucha, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero, pero, pero en plan... Porque esto, mira Esto es el almacén, ¿vale? Entonces, en el almacén, chinchetín Voy a hacer bloques de hierro Espera, no, porque no se puede entrar Esto tiene que estar sellado, ¿no? Un lustre Así voy a poner más bloques de hierro Me cago en tal No, es que por ahí no se... No, bloques de hierro, no No, no, no Bloques de hierro, no No, vamos a poner... Tenemos de estos Bloques de experiencia Poing, poing, poing No, mira, ya está Sellado ¿Con qué lo has sellado? Con agua, con lava No, pijo Muere, Pipo No Tito, puedes venir, por favor Qué bonito Pipo muere No Venga Entra, que lo sellamos Te has quedado tú con el otro bloque Eh... No te voy a decir que no No, suena, tío Es increíble Yo no lo oí Vale ¿No lo oyes? ¿En serio? Sí ¿De verdad que no lo oyes? Debo detener el sonido Bajo no The next one A ver, para un momento Ponte al lado Escucha Ah, vale Sí, 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 sí Suena como... ¿Te acuerdas a qué vez Que encerramos a aquel tío En un bidón? Mira, escucha, escucha ¿Te acuerdas que ha sonado ahí? Mola, 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 mola Vale, entonces Hay que hacer un pasillico Y luego suena como un... ¡Hijos de soner! ¡Hijos de foto! Porque tengo bloques de estos, chincheto ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo ¿Cómo chillaba el cabrón, eh? Mira, mira, mira Espera un momento, espera Antes de seguir por aquí Vamos a hacer primero el camino Y luego lo decoramos, ¿vale? ¿Hacer el suelo? No, primero vamos a seguir Hacer el camino ¿Me parece bien? ¿Puedo hacerlo amarillo? Como el de... Dorothy No Ahora vengo Voy a probloques de oro ¡No, no! ¡No! Es almorra Es el laboratorio secreto almorra Youtubers de éxito Como el tanquetilla El amoroso Y... El tanquetilla El amoroso Y otros miles de youtubers ¿Viven allí? Algún día, Tonacho Algún día te diré La cantidad de youtubers Que conozco que vive allí Se te van a caer los palos del sombrajo Porque hay diamantos aquí ¡Hostias! Yo venía... Venía a por algo Aquí... Aquí está Los youtubers almorranos Nianonianos Nianonianos A ver Hace unos bloque Camino De baldosas amarillas Tonachín Mierda Que es tan secreta la entrada, tío Tan secreta que no la ve ni Peter Somos... Somos chinchetos Somos los... Los... Nos tenían que contratar de Mojan, tío ¿De Poyan? De Mojan Poyan 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 Poyans en vinagre Poyans en vinagre De Mojan ¿Por qué será eso de... La paga en vinagre? No sé, tío A ver Origen De las pollas En vinagre Bienvenidos a Mundo Chiquito Ese sitio donde podéis Aprender cosas No, no Educanos Bien Bueno El artículo bien ilustrado Con un tarro lleno de pollas En vinagre Perfecto ¿De dónde surge la expresión Poyans en vinagre? No, está muy bien Empieza bien Vale A ver Hay mucha cantidad de desinformación ¿Vale? Que corre por la red De esto Por ejemplo Pues pasa lo mismo Con la expresión El coño de la Bernarda Bien Ese... Es el nombre Que se conoce En una población En la población de Murcia De Yecla ¿Eh? ¿Cómo? A las sardinas Con guindillas ¿En serio? Sí O sea, tú vas a... A Yecla A Murcia Que es un pueblo de Murcia A Yecla ¿Vale? Tú vas allí Y por favor No sé la tecla ¡Hacho! ¡Hacho! Me ponen una tapica de polla En vinagre Y te la ponen ¿Eh? Pues te ponen sardinas con guindillas Sardinas con guindillas Sí Flipa, flipa, flipa O sea, también hay Algunos lugares de Castilla ¿Vale? Que no especifican ¿Cuál de las dos? Eh, si la... No, no, la vieja La rica o la pobre Se sirve un plato Que se llama Gallineta O gallinula Nescaveche ¿Vale? Que la gallineta Chincheto Es una polla de agua O sea, cuando tú Dices Cuidado Una polla de agua Es una gallineta Claro, tío ¿Tú nunca has visto Una polla de agua? Busca Polla de agua Hoy Hoy En este capítulo De momento chiquito Vais a aprender un huevazo de cosas Polla de agua Vais a aprender Lo de los agujeros negro Lo de las pollas de agua Gallinula Gallinula Choloropus Choloropus La polla de agua Gallinula Choloropus Es una ave terrestre Inidifuga Del orden de los rayiformes Que pertenece a la familia Rayidae Cago en su puta madre, chaval Ahí está Habita en todos los continentes, eh Menos la Antártida y Australia En la Antártida y Australia Os podéis bañar tranquilos Que no hay pollas de agua ¿Vale? No tenéis que bañaros con el corcho No tenéis que bañaros con el... Hostia Había venido todo de golpe Sí Eh... Se han establecido... Bueno, da igual En Canarias hay mucha... En Canarias parece ser que hay un montón de pollas de agua Chicos Tened cuidado, eh Ya A ver, ¿dónde puedo tirar yo esta puta mierda? En el ER Eh... O sea que... O sea que... Ah, espérate Ay Dios ¿Cómo? Hay en la red Un posible origen de las pollas en vinagre Que aquí lo sitúan los bajos fondos de algunas ciudades Entre ellos el barrio chino de Barcelona Joder Claro Es que parece ser que tiempo atrás Eh... Hubo un pequeño brote De contagio de enfermedades venéreas Eh Sobre todo infecciones por hongos Muchas Eran prostitutas callejeras Que llevaban una botella de vinagre encima Y con una lavaban las... Con el vinagre lavaban las pollas de los clientes Antes de... ¡Ah! 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 Me parece que se me mueve el croma Hostia lo que tiene que es cocer eso Es que claro Yo te he sabido que el vinagre de manzana Se ha utilizado desde hace muchísimos años Como desinfectante Hostia tío O sea Que fuerte chaval No sabía yo O sea Vamos a ver O sea Mundo chiquito Culturalizando A pequeños Mundo chiquites Desde tiempos inmemoriales Oye Se hace ya el cuero ¡Anda! Por favor No os echéis vinagre en el nabo chicos O sea Por favor De verdad No lo hagáis Ni chicos ni chicas No os echéis vinagre No Y desodorante tampoco Es mejor con la vis Con agüita y con jabón ¿Vale? Si os huele mal Agüita y jabón No O sea Si tenéis una cita Vale y decís No Para que huela bien Me voy a echar a ese chocolate La polla La polla de agua La polla de agua Para Para que huela Para que huela bien No os echéis desodorante por favor Lavaos con agua y jabón Es mucho más Mucho más mejor El coño de la Bernarda A ver dónde viene la expresión El coño de la Bernarda The pussy of the Bernard En inglés The pussy The Bernard Bernard Bernard's pussy Bernard's pussy Bernard's pussy Porque tiene La cosa esa del Hablativo Del vocativo Sabes El acusativo Vale Pues parece ser que Bernarda Es una señora que vivió en Granada Eh Entre atarse Durante el siglo XVI ¿No? Se ganaba la vida como santera Siendo capaz de conseguir Curar múltiples talencias Con el solo hecho De introducir Ay Dios La mano en su vagina O sea ¿En serio tío? ¿Qué hacía? Mira Bernarda Buenas tardes Que vengo porque me duele Un montón el tobillo Un momento que te saco De aquí la tobillera No pasa nada No teme la mano del coño O sea Había una gran Ferenciación chincheto Había un montón de gente Que visitaba a Bernarda Solo por su caña Grandes expresiones de España La España profunda En la de ayer Y la de hoy Hoy El coño de la Bernarda También hay quien la sitúa En vez de en Granada En Ciudad Real ¿Sabes? Por los alrededores de Sierra Morena ¿Vale? Que coincide con el siglo Y también a la santera allí No, pero en lugar de curar personas Lo que hacía era curar animales Animales Y también dejándose tocar el coño Pero Lo que no especifica Es que quien le tenía que tocar el coño Era las personas O los animales No lo sé Ay Dios Esto, o sea No es esta leyenda Tras el fallecimiento de Bernarda Jotillo Este fallecimiento que hicieron la Cuando se murió Se le embalsamaron ¿O qué? No, no, no Tras el fallecimiento No, tras el fallecimiento de Bernarda Jajajaja Tiempo después Pues fue desenterrada No sé por qué Y lo único que quedaba intacto Era ya su santo coño Jajajaja Pero digamos que también hay otra hipótesis Que a mí me parece La que es de verdad Que es que Bernarda en realidad fue una prostituta Muy popular y solicitada Jajajaja Tanto que sus partes íntimas Aparte tenían O sea No tenían descanso ¿Sabes? Y entonces claro Cuando decía Que esto está maldiado Que el coño de Bernarda Es que estaba todo el mundo ahí Hostia, tío Hostia, tío Qué bueno Sí, tío Oye Traemos a los pequeños youtubers de éxito Que tenemos allí Entre los que Por supuesto Ahora hay que traerlos Pero Se puede con el golden, ¿no? Sí Pero yo no los dejaría Hay que dejarlos sueltos por ahí Hay que dejarlos No los dejaría sueltos Es que se van a morir, chincheto Es que son imbéciles No se mueren, no Mira, tengo a Alex Son imbéciles, tío Tengo a Alex Tengo a Sara Oye Si lo vas a hacer de oro Las paredes habrá que decorarlas también, ¿no? Tengo a Sara A Frigo y a Y a Alex Espera Es que antes de dejarlos sueltos Hay que cerrarle un poco la zona Para que no se escapen No se escapa el chico Escapa el chincheto Unos cabrones Vale, a ver Pero esto O sea, por aquí Que se van a pirar, ¿tú crees? Sí, además hay lava Es que se van a quemar No, no hay lava Ya no hay lava Hay agua Con lo que se pueden ahogar Así que vamos a cerrar eso Quita el agua Quita el agua Hay mucha agua, tú Uy, bueno, espera, espera Es que este agua Espera, espera, que abajo O puta, que me has encerrado Ya no hay agua Ya voy por el otro lado Uy, hostia Hay que iluminar bien Para que los pequeños Cabroncetes de los Estos Me cago en hostia Que se nos inunda Allá está Ay, Dios mío Qué bonito El coño de la Bernarda Qué historia más Truculenta Está muy bien, eh Tenía yo curiosidad Tenía yo curiosidad Por el tema del coño de la Bernarda No, no, no Escucha O sea, en mundo chiquito Educamos a la gente Explicamos el significado de cosas Que hasta ahora No te dejan dormir Y de repente Te hemos apañado la vida Me cago en la hostia Que hay que ir lava Ya está Eh Nuestra zona de pociones ¿Qué va a estar por aquí? ¿Eh? Eh, sí, sí, sí Necesitamos una zona de pociones Tío En el laboratorio secreto Anda A ver Frigo está castigado De cara a la madre Mírale Voy a volar a otros Tres gilipollas Que somos tú Mirico y yo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Es que se van a escapar Tío No, no se escapan No se escapan No van a escapar No, porque Coño, ¿cómo es? ¿Por qué se van a escapar? Si yo les pongo aquí Un par de bloques No se escapan Ya está Encerrado No, espera Se me ocurrió otra cosa No, no No, no Sara Tira para abajo Escucha, Tonachín Estamos creotriferados Like, favoritos, comentad Y nos vemos tomorrow En el canal De Tonachín Chicos Y tío Mira, el tuyo casi El tuyo me ha mirado Con cara de robarme El hijo puta Que los cojo Y me voy para allá Anda, me ha cogido Hijo de Qué hijo de puta soy Me he cogido a mí mismo Amigos argentinos Tranquilos No Se llama Una caja Una cajita No estaba haciendo Una alusión a la cajita Like, favoritos, comentad Y nos vemos tomorrow Caminando Nacho Viernes Disfrutad el fin de semana Y buscadnos en los bares Por favor No en las iglesias Ni en el Congreso de los Diputados Hasta luego ¡No! ¡Gracias!